¿Qué pasa chicos? El día de hoy pues estoy acá esperando una llamada muy importante de un licenciado que me acaba de llamar hace unos 15 minutos indicando que tiene un trabajo para mí ya que necesito plata para pagar unas de mis deudas que tengo así que estoy esperando que me devuelva la llamada para conversar y que me contrate y todo y estoy muy emocionado así que vamos a esperar a ver qué me dice, qué pasa y todo, todo así lo voy a poner en altavoz para que ustedes escuchen y estoy muy emocionado porque es la verdad que todos necesitamos dinero y necesito comprar cosas, necesito comprar ropa, un par de chumpas ahí para el frío que hay mucho frío y esperemos que me llame pronto, esperemos que llame pronto y nada, esperemos que llame, que llame pronto crucemos los dedos, crucen los dedos para que me den el trabajo y poder pagar mis deudas y comprar ropita vamos, 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 que llamen mientras tanto pues platiquemos oh, oh, está llamando, me está llamando aló, licenciado, Nick muy buena tarde caballero tengo el gusto con Armando García sí, sí, soy yo, lic, qué tal, mucho gusto, cómo le puedo ayudar mucho gusto caballero le saludo de Agencias Electra ajá, mucho gusto sí, el motivo de la llamada es porque se ha atrasado durante los 12 meses pasados eso es mentira vamos a poder decirle que le vamos a decomisar su casa ya que la tiene hipotecada en el banco le vamos a quitar todas sus pertenencias y lo vamos a sacar a la calle que no nos ha pagado durante oiga, don, don, caballero, disculpe caballero, pero déjeme caballero, pero déjeme caballero, pero déjeme caballero, pero déjeme caballero, déjeme déjeme explicarle aló, aló, déjeme explicarle oiga aló aló, aló oiga, está ahí señor 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 déjeme explicarle no puedo señor ¿cómo van a venir mañana? señor señor ¿por qué? mi casa señor aló aló don don ¿por qué? mi casa señor no ¿por qué? mi casa no 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 Gracias por ver el video.